Bueno mi gente yo quiero hacer un comunicado de lo que está aconteciendo ahora mismo Bienvenido una vez más al canal más informativo de noticias urbanas Bueno mi gente, Yailin Lamas Viral rompe el silencio y sale en defensa de su esposo Tecachi Sistinay Yailin Lamas Viral subió un video donde dice que a ella no le pasó nada Yo quiero hacer un comunicado de lo que está aconteciendo ahora mismo Yo quiero aclararle que Tecachi Sistinay no le ha puesto ni un solo dedo encima Esto salió a decir la artista urbana Yailin Lamas Viral Pidiendo también a las autoridades dominicanas que suelten a Tecachi Sistinay Así que vamos a ver estas declaraciones que da Yailin Lamas Viral para su público Para que estén tranquilos, para que sepan que ella está bien Bueno mi gente yo quiero hacerle un comunicado de lo que está aconteciendo ahora mismo Yo quiero aclararle que yo no he sido agredida ni verbalmente ni psicológicamente Yo estoy bien ¿Me entiendes? Y nada, las autoridades están trabajando Esperemos que Dani salga pronto Yo quería hacerle un comunicado porque están diciendo muchas cosas que no es Como siempre Yo no soy de estar aclarando cosas a nadie De mi vida personal Y estoy haciendo esto, este video Y última vez que hablo del tema A mí nadie me ha golpeado A mí nadie me ha hecho una Y lo que viene es saco de música Vamos a seguir trabajando Donde que lo saque de este problema Porque esto es Esto es una porquería Esto no es nada Esto vamos a hacer ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!